Un lugar, un terreno que está vecino aquí a Tarragón, ¿cierto? Y con alta historia. Frágil como un volante, en los pechos de barrancas. Un lugar, un millón, un ché, con sus manitos morales. Por la pelota del trapo, por el lado y por el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro. Por la pelota del trapo, por el pote envelado. Por la pelota del trapo, por el lado y por el perro. El caballo lo miraba. El caballo era un juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía, le gustaba este trabajo. Con la pelota del trapo, con el lado y por el perro. Si hay niños con coluchis, que comen piedra y usanos. Y con la pelota del trapo, por el lado y por el lado y por el perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!